¡Bienvenidos un día más a nuestro canal! Hoy estamos aquí para hacer un nuevo vídeo y estamos en la partida del Kidipao Este juego que nos pone bastante nerviosos Y que explicó Pedro hace muy poquito, que lo tuvisteis hace poco, que nos mandose con GateGames Desde aquí le damos las gracias Y nada, vamos a ver quién gana la partida Vamos a jugar Iván y yo Más dos amigos Más dos amigos que se llaman Jose y Jose Los dos Así que la probabilidad de que gane un Jose es bastante alta Vamos a intentar que gane por lo menos un Gorrinacio ¿Dentro vídeo de la partida? Bueno pues ya vamos con la partida de Kidipao Me gusta presentarme a mi primero siempre Aunque el burro delante, aquí estoy yo Jose, Iván y el otro Jose Vamos a ver quién gana Ponemos las manos aquí Bueno espera que hay que poner primero los niveles Ah genial Ya nos hemos vuelto un poco locos A ver La voy a poner por aquí A ver la vuelta así para que no vaya la gente Veis que esto no hacía falta ponerlo todavía Porque es de... estamos en el nivel 1 todavía Pero bueno lo hemos puesto La Gorrin no somos... Somos así No, pues lo hemos preparado porque por si llegamos al nivel 2 Entendemos que llegaremos Mientras más... Venga, poner aquí las manos Y al quito de Kidipao cogemos eh 1, 2, Kidipao Kidipao Esta... La Gorrera... Joder macho Otro para el Tris Esto es muy difícil Este... Ya he perdido un mes Mira... Eh... Iván ha sido el último, sí Iván ha sido el último, sí Iván ha sido el último Se va a comer un... un este Vamos a comprobar que lo he hecho bien Lo traigo aquí para que lo comprobemos A ver... Eh... Este está... Este está... Este está... Esta... Esta... Y está... Está perfecto, ¿no? Pues nada A ver, no, no, no ¿Cómo que no? No Estás equivocado ¡Oh! ¡Mira esto! Me equivoco en la caja Es verdad, me equivoco en la caja Madre mía Se puede ver ahí en la caja que... Que tiene que estar para arriba Madre mía Me he comido un... Pues nada, me como un menos uno Vale, ahí lo pongo Eh... Nada, ahí van otro Y... Y nada Y volvemos más atento que si no... El Pedro me lo he echado a la cara Yo creo que si está la cuenta Yo creo que si está la cuenta Y le da la cuenta No, 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 no me he dado cuenta Te lo prometo, macho Pero no le he dado... No le he dado... Joder, macho Ok ¡Bum! ¡Dios! Lo tenía hecho A ver, vamos a ver Con lo cerca que lo tenía, Pedro Lo tenía, lo tenía Una... Dos... Tres... Uy, que bien son todas de cinco Sí Y cuatro, es verdad Bien, son todas de cinco Vamos, ahí pone las manos ¡KITIPAO! ¡KITIPAO! ¡Zorrada! ¡Darme, darme, darme! ¡Darme! ¡Darme mamones! ¡Darme! 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 ¿Qué quieres que nos demos? Este... 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 ¡KITIPAO! ¡Uy, Dios! ¡Se me ha adelantado por segundos! Y van a ser la última otra vez ¡Madre mía! ¡Se me ha adelantado por segundos, tío! Lo tenía Mira, es que lo tenía, ¿eh? Lo tenía hecho Se me ha adelantado por segundos ¡Que como es la puta, tío! ¡Estoy diciendo rapidísimo! A ver... A ver tú... Perfecto Está perfecto Bueno, vamos a poner aquí para grabar a la gente ¡Joder, tío! Vale... 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 Y aquí está, vale... Y la carta está aquí Con lo cual José acaba de sumar 5 puntos La echamos ahí, me cago en la leche Es que hemos dicho que la alta probabilidad que ha ganado un José era alta en la partida, ¿eh? Hay dos hoses Vale... Tenemos aquí estos gatos Cago en todo Cago en la leche Sí, pues yo sí que no me voy a ganar, eso es de nuevo Esta... Esta aquí, ¿no? Vale... Si me haces rápido es con los puños, tío Ya... Sí, con los puños y con todo No te jodes, que yo ya la tenía hecha Una... Dos... Uff... Qué mal pinta Tres... Y cuatro... Vamos a ver... Vamos a poner ahí las manos... ¡Que he tipao! ¡Ay Dios! ¡Me la han quitado! ¡Joder! ¡Qué ratas! ¡Dios! 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 Es que yo a estos juegos, tío, soy muy malo, macho No sé ni cómo ganea el del pica cerdo o pica perro ese No, no, no... Se ve que entiende bien de juegos A ver... ¡Ojo! Este ataque así... ¡Miau! ¡Ojo! ¡Mua! ¡Qué mal! ¡Dios! ¡Qué mal! ¡La caja está al revés! ¡Me cago! ¡Ooo! ¡Bien! ¡Uh! ¡Vamos, Iván! Iván se ha equivocado Mira, Iván, súbelo para que lo vea la gente Espera, para quitar los gatos... Joder, vay, tío Me cago en todo Iván ha puesto la... Esta al revés Y tiene... Yo lo tenía... La caja al revés Es que, como veis el juego, eh... Parece muy fácil, pero como... Pero como... Estás ahí con la cosa... Y te voy a comer menos uno de... Que no te la has comido Claro, yo me he comido menos uno por ser otra vez el último en llevar el puño ahí al medio Madre mía ¡Está buen todo, tío! Vamos a quitar estas cartas de momento Sí, me molestan bastante Me molestan bastante, sí Me decía que no, pero... Sí A ver... A ver... A ver... Aquí van a aparecer... Los números dos ¿Eh? Bueno, si aparecen los números dos, ahora los ponemos A ver, damos la vuelta... Una... Dos... Tres... Y cuatro... Todo el mundo pegándose por la misma Una, dos... ¡Quiti Pau! Venga, vamos a ver... Uy, madre mía, la mía es dificilísima Madre mía... Madre mía... Pero dificilísima, eh Mía... La tengo, la tengo, la tengo, ahora sí la tengo La tengo, señores La tengo, la habéis visto, eh Lo estáis viendo La tengo, eh Está... Perfecta Sí, 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 perfecta, perfecta Está perfecta, está perfecta Está perfecta Cinco puntitos Pues mira, pues nada Me he quedado comprobándola bien Para por lo menos sumar cinco puntos Creo que he sido yo El último en darle la vuelta Sí, así es bueno A ver Recordar que quien llega a cinco cartas Sí, el primero que llega a cinco cartas Iván lleva ya tres Tú creo que has puesto menos uno más ahora Tres veces he sido el último en darle No, dos y una me he equivocado Ah, la verdad ¡Kidipao! Tío, tú, me ha tocado el círculo perfecto De una en una De una en una y con una mano, ¿eh? Ah, sí Macho, ¿dónde está mi gato? ¿Alguien se ha llevado a mi gato? No, no, está aquí No, está aquí Tu vato Me cago Este juego es complicadísimo, ¿eh? También te lo digo Es muy sencillo Sí, sencillísimo Pero La cosa más sencilla de Pero es complicado de De cojones Ojo que casi le ha liado otra vez, ¿eh? ¡Miau! ¡No! ¡Es el último! ¡Es el último! A ver, a ver A ver si lo ha conseguido, Iván Creo que sí A ver Traela para el medio Que se vea A ver Bueno, espera Comprueba lo primero La caja está bien ¿Vale? La caja está bien Y este está ahí Este no No Este no Este no De verdad Este tiene que estar así Es esta Vale La había puesta así mal ¿Vale? Vamos a dar la vuelta Ahí Para que lo veáis Y encima Este tampoco estaba bien Sí, sí Lo que pasa Que lo has movido tú Así, así Sí, sí Vale Sí, yo juraría Que se estaba bien Me cago en todo No, ya Es que jugarías Jugarías Pero vale Un menos uno Y ojo que Iván ya está con cuatro Que no te la has comido Ah, es verdad Por dar al último Es verdad Que el Pedro Cómo se la guarda, eh El tío Joder macho Voy a tener que estar al loro Pero al final no gana nadie Yo Bueno, José Va a ganar José Como si diga así José que ha hecho cinco Y Cero puntos Llevan dos Este ha hecho cinco Ah, cinco Coño La verdad Vamos a ver Que buena puta, tío Quiti pao Quiti pao A ver Tío, es un juego Y así Gracias, Moni Porque también A ver Ah, yo esto ya Ya me despido Y me voy Miau Vale Eh Y creo que he sido yo Sí, ha sido José el último Sí Vale, pues José se come un negativo Vale Y yo Lo he hecho perfecto Y aparte He llegado a la quinta carta Y he ganado la partida Madre mía A ver Está bien, ¿no? Sí A ver, a ver Espérame No, esta no es Es esta Sí Está bien Sí, sí Está bien Pues muy bien, señores 10, menos 3 O sea, vean eso Tengo un menos uno aquí Otro menos uno Y otro menos uno Que hace menos 3 5 y 5 Son 10 Menos 3, 7 Y el campeón de la partida Señoras y señores José segundo Con José, el de mi izquierda Segundo Con 4 puntos Iván Ha tenido Último Menos 4 Y el otro José Menos 1 Vamos con la despedida Bueno chicos Hasta aquí La partida de hoy Vaya Vaya a mí A que no sabéis quién ha ganado A que no sabéis quién ha ganado El más rápido Gané al 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 pica perro O al pica cerdo Jugamos al pica cerdo Gané al pica cerdo Que era igual En tiempo real Y gano aquí tipao Empiezo a ponerme Como el gorrino más rápido De todos los gorrinos Es el más rápido de todos El todo Bueno chavales Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego Chau Chau